Y bueno, yo también hice algo que no sé si algún creador de contenido haya hecho, que haya sido hablar directamente con Alec, que creo que la gran mayoría tenemos contacto con él, hablar directamente con Alec y decirle, amigo, gracias por invitarme, pero creo que debes de cambiar muchas cosas para el próximo año respecto a este lado del mundo. Lo hablé con él por privado. No sé, yo creo que así tienen que ser las cosas. No creo que sume mucho enojarme y tirar hate en Twitter, la verdad. También te digo, no me voy a enojar por esto. Y no me enojaría, y lo dije ahí en mi tweet, no me enojaría aunque no me hubieran tenido en cuenta. Que yo participé porque me dijeron, puedes venir a grabar tal día, van a ser menos de 30 minutos. Literalmente fui y grabé 15 minutos. También les digo, amigos, ojo con qué creador de contenido exigen, porque nosotros somos muy cabroncitos y no nos gusta responder mensajes. Yo, en el 2021, le ayudé a Alec a contactar a todos los hispanos, perdón, a todos los latinos que aparecieron ese año. Y es muy complicado, porque creemos que somos de la realeza y parece que se nos complicara demasiado contestar un WhatsApp. Y no es así. Yo estoy seguro que muchos no participaron porque no contestaron mensaje. Pero muchísimos. Yo el primero. Yo, de hecho, escribí de última hora. Vale, sí participo.